Bueno, en este momento me encuentro en este lugar donde están expendiendo ese rico y exquisito, esa comida típica nuestra de los manavitas. Ayampe, sin lugar a dudas, se está convirtiendo en uno de los lugares donde se está reactivando el turismo. Y de a poco, de acuerdo a sus habitantes, los organizadores, en concreto, eventos para atraer el interés de los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Nos encontramos con la señora Inés Figueroa, quien es parte de este trabajo. Hoy están exponiendo el festival de la comida aquí en este sector. Cuéntenos, doña Inés, el trabajo que ustedes están realizando para promover la parte turística en esta zona. Sí, pues estamos para los turistas de esta zona, por eso nosotros estamos aquí vendiendo. Vendemos alas, corvichis, papitas rellenas. Y mis compañeras venden ceviches místicos y también empanadas, jugos y todo. Dígame, doña Inés, últimamente ustedes se han organizado con la finalidad de darle vida a este lugar. A ver, cuéntenos un poquito más. Es que yo casi no sé hablar. O sea, el tema del desarrollo turístico de la zona. Sí, de aquí a Llampe. Sí, de aquí a Llampe. Por eso nosotros estamos aquí para los turistas, aquí en Llampe. ¿Para ustedes significa también un ingreso económico estar en este momento vendiendo los productos? Sí, vendiendo los productos, porque nosotros somos lo que hay que vender aquí en el recinto de Llampe, para los turistas. Dígame, doña Inés, ¿usted cómo ve este tema? Antes estaba como un poco apagado el tema, pero ahora, ¿cómo ve usted? Ahora vemos aquí en Llampe bien, que está bien movido, hay bastantes turistas. Entonces, ya se siente la zona bien, con hartos turismos, con los que vienen, está más movido. Bueno, nos decía que se ha organizado el festival de la cabalgata, el surf, comida típica, la guerra de DJ. O sea, ¿todos han preparado en este evento con la finalidad de darle mayor vida a este lugar? Sí, por eso todos lo hemos estado, para que en este lugar vengan todos los turistas a comer. Así es, estimados televidentes, de esta forma, cada uno de estos lugares, de estos sectores, ubicados en el cantón Puerto López, presentan alternativas diversas para los turistas que nos visitan en este feriado de Semana Santa. Hoy, sábado, precisamente, pues se han concitado el interés en este lugar con actividades diversas, tanto la cabalgata como el campeonato de surf, el festival de la comida y la guerra de DJ, que son eventos que han programado los habitantes de este lugar para darle mayor dinamismo a este sector.